En el Día del Alumno, quiero enviarle un caluroso saludo a todos los estudiantes de nuestro establecimiento, desde los más pequeños, desde los de pre-básica, desde los alumnos de enseñanza básica, hasta los alumnos de enseñanza media, y reconocer ustedes lo que significan para el desarrollo de nuestro país, con la posibilidad de que ustedes avancen y se desarrollen para ser actores importantes en la vida futura de nuestra Nación. Hoy día que es su día, un gran abrazo, esperando verlos muy pronto en nuestras aulas, con ansia de podernos ver y mirar a los ojos. Un abrazo grande en su día. ¡Feliz Día del Alumno!